Yo solito un ratito y luego beberé un poquito de agua Empieza la partida y bueno, el control del escenario de momento lo tiene Se lo cede totalmente Toxibuffer a Hofmar Le dice, bueno mira, pídate tú el escenario, yo iré cargando bola Empieza con un upper, empieza con un segundo upper Está arriba Hofmar, tiene que pisar el suelo Están igualadísimos de porcentaje Parece que están un poco midiéndose el uno al otro De momento no están agrediendo en exceso Toxibuffer se la juega con ese grab No da pero no castiga a Hofmar Y bueno, está en porcentaje alto Toxibuffer Volviendo al escenario, Hofmar no termina de pillarle bien El extra que estaba intentando su poco hacerle el extra para pillarle Pero de todos modos, esos combitos de Mario van a empezar a rascar porcentaje Van a empezar a dejar a Toxibuffer a 90% A tener una posición de peligro Porque ahora sí que las paracas pueden empezar a matar Estos monos Toxibuffer no se anirán Van tirando uppers, encadena tres, encadena una ¡Madre mía! Va encadenando golpes y va recuperando ese porcentaje que había perdido Toxibuffer está 86% Ambos personajes ya están en porcentaje de empezar a morirse Toxibuffer recuperado por completo Toda la ventaja que había perdido Hofmar le está costando un poco Atrapar a esta Samus e intentar matarla Bueno, Hofmar está en peligro por completo 130% tiene que ir con muchísimo cuidado Porque ahora sí que las opciones de Samus Empiezan a poder matar Y Toxibuffer es ahora mismo quien tiene control completo del escenario Solo por existir, solo por detener el Stator Por solo por hacer Samus, el privilegio de Zoner está totalmente presente Hofmar lo sabe y por eso baila alrededor de estas zonas de presión que tiene Samus Con cuidado, momento del extra Ese vaker todavía no va a matar Pero dejará muchísimos problemas a Toxibuffer Que ahora mismo se las tiene que ver para volver al escenario 144% para Hofmar, totalmente igual Se acerca de forma un poco arriesgada a Hofmar Y ese Apes más se lo va a llevar por delante Hofmar al 144% Se come ese Chanson No está a tope del todo, todavía no matará Pero lo siguiente que dé, sí que va a matar definitivamente la bombita Sí que le va a dar, pero no va a ser suficiente Tenemos aquí a nuestro colega de Barcelona Salona, Art Clemens, bienvenido al cast Y gracias por echar una mano Porque castidad solo es divertido Pero cansa un poquito Se está viniendo aquí que se está viniendo una partida muy interesante De Hofmar contra Toxibuffer Samus contra Mario, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, ya hemos visto que Hofmar se sabe el matchup Ha sabido bailar bien en torno a A la presión que mete Samus Solo por el Chimpi, por ser Zoner Pero de todos modos está bastante, bastante igualado Está habiendo muchas idas y venidas Está habiendo mucho Hofmar, sí, a 50% Entonces sí lo recupera, ¿sabes? Así que está muy, muy igualado Excepto ahora que es el minijuego que no le gusta a nadie Exacto, es el minijuego de Samus Nadie quiere centrarse a ese Y estamos viendo ahora mismo que Hofmar intenta interceptarle con los backers No lo ha conseguido Ojito que ahora mismo consigue hacer el parry al fair de Samus Esto puede ser muy importante Y qué pena que ese dash attack no le haya dado Estamos viendo ahora mismo que le dejan tech Y se da algo la... ¡Ah! ¡Más! ¡Nene! ¡Vaya pedazo de admas que le permite llevarse por delante Las totes, Toxicupi! Todos creces ya van, eh Que Toxicupi está a un porcentaje alto Y el apes más de Hofmar se lo lleva por delante Igual es que no está tan familiarizado con Mario Porque ya van un par de veces Que se aproxima de forma arriesgada Y están diciendo ¡Eh! 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 En los españoles Cada vez que Hofmar pega un aper Cada vez que deja más apuros todavía a Toxicupi Que está en porcentaje casi de morirse Y la presión de Hofmar no se acaba Sí, estamos viendo que ahí ahora mismo Toxicupi está teniendo bastantes problemas a la hora de tocar a Hofmar Hofmar está evitando muy bien todos los ataques de Toxicupi Oquito que ahora mismo el backer le permite echarle un poquillo Conseguí esquipar ese efe Oquito que es nuevo Esto puede ser muy decisivo Sí, sí, sí La verdad es que sí Está en porcentaje alto Toxicupi está en las últimas Está totalmente en apuros Ese downer no le va a dar Y otra vez más Ese apes más Cogiéndole del carrito a Hofmar Y llevándoselo hacia la victoria Hacia la parte de arriba de la fulls Ese apes más como siempre Está muy, porque muy OP Hay que recordar cómo estaba en Smash 4 Que encima en Smash 4 estaba muy poderoso Pero aquí en Ultimate lo sigue estando O sea, se ha notado mucho que Bueno, realmente han sido los dos stocks que se ha llevado el up smash Sí, sí, sí La verdad es que muy bien pillado Tres stocks ya con el up smash Muy, muy bien pillado Así que, bueno Estamos avanzando en el torneo Primera partida para Hofmar La siguiente van a ir directamente He visto un comentario en japonés Así que, bueno Nihoto y no Kitoga Y la seis más Para Yo les digo a Onika Ishimas Básicamente que les he dado la gracia por venirse O sea Bueno, segunda partida Van a seguir con los mismos personajes En el escenario No sé si van a ser los mismos Estamos viendo ahí que el pobre Hofmar Está temblando un poquillo Está ahí literalmente el pobre Sí, sí, sí Es normal Estoy viendo un alemán en el chat Quejándose de la pes smash Yo también me quejo Está demasiado fuerte Sinceramente Es frame que es 7 Una cosa así Es muy rápido Es de frame 10 Una locura Y con esto empieza la siguiente partida de este set Vamos a ver qué tal lo hace ahora mismo Toxic Goofy Porque han estado muy igualados Pero se han notado que el que ha tornado más la iniciativa Es de Hofmar Sí, sí, sí Sobre todo que apreta muy bien su ventaja Lo hace muy bien Cuando ve que el otro que está presionando a Toxic Goofy Aprovecha y sigue apretando más y más y más su ventaja Y extendiéndola, la verdad O sea Esos riesgos que toma Los hace sabiendo jugar de forma agresiva Con calma Y viendo los espacios en la defensa de su oponente Y le está saliendo bastante, bastante bien Así que bueno, de momento El momentum lo tiene totalmente Es de Hofmar, ahora Y bueno, el poco porcentaje que vea Se viene Se viene Se viene Se viene por delante Escalera perfecta Por parte de Hofmar Escalera de ases Escalera Que le gana esta mano Y le gana la primera stock a Hofmar Literal, cuando te estás enfrentando contra Mario No puedes dejar las plataformas Se aprovecha muy bien Y es lo que hemos visto Hofmar perfectamente Lo tiene muy practicado el timing Y se aprovecha totalmente Sí, sí, sí Es una locura Hofmar Lo bien que exprime Los pocos pichiles Despacio que le puede dar ¡Hoppa! ¡No puede ser! ¡Hoppa! ¡Dos veces! Le roba 50% y menos Esto no puede ser El público está enloqueciendo Y apoyando a Hofmar a saco Sí Al fin y al cabo es Mario Este personaje como te pille Te hace un destrozo Y lo está moviendo Ojito, Wolf Ojito, Poncho Que se viene Estamos viendo ahora mismo Que Hofmar está volviendo a pillar la iniciativa 3 stocks 71% ¡Se viene! ¡Y lo hizo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Está loco! ¡Hoppa! ¡Acaba de farmeárselo! ¡Se ha muerto!